Yo soy su amigo médico, veterinario, su tecnista Alejandro Padilla, esto es Bioquatics, comenzamos. Amigos, el día de hoy tengo un video con un unboxing y una review que vamos a estar realizando, así que los invito a los nuevos que están por acá, se pueden suscribir activando la campanita de notificaciones y por favor me regalen su follow, su like en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Recuerda que si tienes un pez enfermo y deseas que nosotros te brindemos el apoyo médico veterinario, con mucho gusto nos puedes escribir vía WhatsApp. Ahora sí, vamos con la review. Pues aquí tenemos la lámpara. Primero vamos a ver que es una lámpara expandible. Es de la marca Aquacryl y como potencia nominal que consume es de 10 watts. La verdad es que por la potencia no me preocupo, es de la línea LED SPACIAL, una lámpara expandible de 90 centímetros a 120 centímetros, o sea un metro veinte. Es una gran ventaja que sean expandibles porque luego hay lámparas que ya no son expandibles y que nada más están ya conformadas a la medida del acuario. Entonces eso podría ser un pequeño problema, pero obviamente pues es más mercadotecnia, más propaganda para las marcas. Es decir, tengo una lámpara de 90 centímetros para acuarios de 90 centímetros, tengo una acuaria de 95 centímetros, perdón, tengo una lámpara para acuarios de 95 centímetros, una para un metro, un metro diez, un metro veinte, por así decirlo. Y obviamente pues va a ser lo mismo, inclusive va a desperdiciarse un poco porque supongamos que la de 90 centímetros tenga esta medida y la de 95 centímetros, esto lo tenga un poquito más prolongado de cada lado y listo. Ya podemos decir que es, si hay diferencia entre una y otra, pero pues la parte de los LEDs va a ser la misma, ¿sí? Entonces pienso yo que esta es una gran ventaja porque la podemos acomodar para acuario de 90 hasta 1.20. ¿Qué más tenemos como características? Cuenta con 20 LEDs, entre ellos me parece que son los azules. No, esta no es, me parece que son azules, rojos y los blancos, por lo que se ve, ¿no? A primera instancia. 60 mil horas de vida aproximadamente son 2 mil, bueno hace ratito hice la cuenta, 2 mil 500 días, 2 mil 500 días, y eso entre 375 días aproximadamente son 6.8 años, aproximadamente 7 años de vida útil, aproximadamente, depende mucho las horas que lo dejemos encendido, al día, depende mucho si pues hay corte eléctrico o no, o pues si llega una descarga en nuestro hogar por parte del servicio eléctrico, pues bueno, y se funde o se queman los LEDs, pues ya no podemos contemplar que nos va a durar las 60 mil horas. Corresponde a una temperatura en Kelvin de 8 mil, eso quiere decir que está un poco más elevada que una lámpara de estas de acá, ¿sí? Entonces podemos contemplar que si es más elevada la iluminación, esta es como luz fría, entonces tanto la de acá tiene que ser pues un poquito más intensa, ¿no? Según este dato. 10 mil lúmenes, aquí es también un detalle importante, hay que ver los lúmenes con la potencia, que bueno, si la queremos utilizar, según el fabricante dice que puede funcionar muy bien inclusive para acuerdos plantados, pero eso va a depender mucho de la altura de nuestro acuario, ¿sí? La columna de agua. Altura ajustable, miren, eso también es una ventaja, no lo había visto, pero también es una ventaja y vamos a ver si sí es cierto, ¿para qué? Pues para que demos esa intensidad tal vez que nosotros busquemos en lo que es la columna de agua en nuestro acuario, ¿sí? ¿Qué más datos vamos a ver por acá? Aquí dice que trae soportes de montaje ajustables para acuarios de diferentes capacidades, ¿muy bien? ¿Qué modelo necesitas? Bueno, aquí prácticamente podemos ver que inclusive hay para acuarios desde 60 centímetros hasta acuarios de 1 metro 50, 1 metro y medio, fíjate, y trae hasta 168 leds, eso es muy interesante, pero pues ya se va a ver a través del review que vamos a hacer ahorita. Miren, aquí un dato muy importante, los lúmenes expresados son a una distancia de 20 centímetros, este equipo se compone de un soport, bueno, lo que contiene, ¿sí? Y esto es lo que es característico de saber, los lúmenes 20 centímetros, o sea, si nosotros queremos, por ejemplo, poner un acuario donde esos lúmenes sean efectivos, no eficientes, efectivos, bueno, sí, entre eficientes y efectivos, nuestro acuario debe de tener a lo mucho unos 25 centímetros y tener una columna de agua de 20 centímetros para que estos 10.000 lúmenes o lúmenes sean efectivos de la lámpara. Y obviamente, pues, tengamos la potencia suficiente porque hay plantas de bajos, medios y altos requerimientos. El código es el artículo 4431, ahí por si ustedes lo quieren ver. ¿Y qué más? Bueno, vamos a ver la parte de las instrucciones. Es muy importante saber esto. Mantenga el equipo desconectado mientras se hacen los ajustes e instalación del mismo. Desconecte todos los componentes eléctricos de la pecera. Introduzca los soportes en cada extremo, como se muestra en la figura 1. Abra o cierre los soportes para que ajusten adecuadamente en el marco o canto de la pecera. Una vez que haya instalado el luminario, como se muestra en la figura 2, conecte todos los equipos, incluida la lámpara, ¿ok? Vamos a ver aquí la figura 1, que primero vamos a poner los soportes, según esto. Y así debería de quedar como la figura 2. Precauciones. Esa lámpara no es sumergible, por lo tanto, decaer accidentalmente al instalarse o mojarse, por cualquier motivo, debe desconectarse y secarse minuciosamente hasta eliminar por completo la humedad para volver a utilizarla. Siempre desconecte el equipo del tomacorriente cuando no lo esté utilizando. Nunca tire del cable para desconectar el aparato. Tome la clavija con la mano y desconecte suavemente. Y bueno, pues ya parte de esto. Algo muy importante, en forma de resumen, que si el contacto está por debajo del nivel del agua de nuestro acuario y pues hay, por así decirlo, salpicaduras y que escurra el agua, esto pues aquí nos va a evitar que escurra hasta aquí y que no llegue directamente al contacto, provocando un cortocircuito. Bien, pues ahora sí, vamos a destaparla. La verdad es que es una caja bastante larga. Quizás mida un metro. Bueno, pues sabemos que siempre las cajas son grandes para proteger a los aparatos o productos en su interior. Bien, aquí tenemos las varillas que nos van a estar ayudando a que nuestra lámpara sea extensible y los soportes. En primer cuenta, vamos a irlos revisando. Vamos a revisar desde la manufactura hasta la calidad del plástico. Puedo decir que al tacto el plástico se siente bastante bien. No tiene detalles hasta ahorita, un poquito de rebaba en este punto. Pero nada que pueda limitar o que pueda decir que son de mala calidad. Vamos a ver que estos son tornillos que nos ayudan a ajustar al marco del acuario. Esto es muy importante saberlo porque si no, la vamos a regar bien bonito. Y no queremos eso, obviamente. Y estos tornillitos son los que nos van a ayudar a apretar las varillas o los soportes. ¿Para qué? Para darle altura o bajarla más, descenderla. Entonces, por la parte del plástico está muy bien elaborado. Tendrán unos pequeños detalles como, por ejemplo, las roscas. En el interior tienen un poquito de rebaba, pero nada que sea grave. La verdad, el tacto del plástico se siente muy bien. Lo que no me gusta en ocasiones de este tipo de estructuras o soportes, sobre todo estos tornillos, es que en cierta parte, para quitarlos y ponerlos, sufren un desgaste. Y a largo plazo, pues definitivamente podrían ya quedar inservibles y sobre todo, pues ya no hay repuestos para ello. Bien, aquí tenemos las varillas, los soportes. Pareciera que es acero inoxidable, aunque tengo mis dudas. Pero no sé. ¿Ustedes qué piensan? Al tacto, pues sí se siente un material pesado. Eso sí se los puedo decir. Sí están pesadas, no son varillas. Aluminio, aluminio no es. Eso sí se los puedo confirmar. Porque sí está pesadito, pero ahorita lo vamos a ver. Bien, ahora vamos a sacar... Miren, antes de sacar la lámpara. Aquí vemos su eliminador de corriente. Es uno bastante sencillo. Inclusive, pues aquí puedo ver que tiene el interruptor de encendido y apagado. Y aquí las características del eliminador que nos dice la línea LED Spatial, el modelo 4431, para lámpara de medidas de 90 a 120. Tiene, pues, 20 LEDs y consume 10 watts. Indicado para funcionar con un voltaje de 110 a 120 de 50 a 60 Hz. Y correspondiente a temperatura de 8000 K. Y pues, la verdad es que el transformador, el eliminador de corriente se siente bastante sencillo. Y ahora sí. Vamos a sacar nuestra lámpara. Bien, bien, bien. Viene en color negro. Eso me gusta. El color... En colores oscuros es muy agradable. Uy, uy, uy. Esto está... Tiene muy buen aspecto, se los puedo decir. No es plástico. Eso también hay que destacarlo. Es meramente aluminio. Y esto está pensado para que tenga una muy buena difusión de calor. Si es que en algún momento... Todos, todos, todas las fuentes de iluminación producen algo de calor. Aunque sea mínima, pero producen calor. ¿Sí? Y para poder prolongar su vida útil, por lo general se recomienda que tengan un disipador de calor o de temperatura. ¿Sí? Entonces, esto, amigos míos, es completamente aluminio. Es metal. ¿Sí? Solamente aquí sí tenemos un detalle. Bueno, yo creo que por algo lo manejan así. Para salvaguardar y sobre todo que no haya ningún accidente al envío. La cubiertita esta transparente que cubre o protege a los LEDs es acrílico. ¿Sí? El acrílico no me agrada mucho en lo particular. ¿Por qué? Porque sí resiste más o menos dependiendo el tipo de acrílico que sea. Si es el que es muy cristaloso. Eso no me agrada tanto porque se estrella muy fácil y se raya con muchísima, muchísima facilidad. Yo a esta lámpara para que me quedara bien, bien, bien y si en algún momento se llega a dar y puedo ver la opción de poder. Sí, sí se puede. Claro que sí se puede. Tenemos aquí dos tornillitos que esto seguramente sale porque sale y yo a esta esta plaquita, esta cubierta, yo la cambiaría por una de vidrio si es que pudiera llegar a encontrar alguna que me dé al calibre o al grosor de esta plaquita. Y miren, queda porque queda bien, bien, bien. Aquí podemos ver ya los leds de colores, espero que se logre ver por ahí. Me parece que estos son los azules, estos son los blancos, estos son los rojos, ¿sí? Tenemos entonces tres blancos, dos azules, un rojo, luego otra vez tres blancos, dos azules, tres blancos, un rojo, dos azules y tres blancos, ¿sí? Ahí están. Quizás me equivoque, no, pero sí debe traer más blancos que azules y obviamente rojos, ¿sí? Entonces vamos a medirla, a ver si es cierto que mide 90 centímetros. Aquí tengo ya el flexómetro o el metro, ¿sí? Y vamos a tomar la medida que corresponde a esta lámpara y no, no mide 90 centímetros, mide 83, 82.5 centímetros. Por si quieren ver cuánto tiene de ancho, tiene aproximadamente 6 centímetros, ¿sí? 5.6, 5.7 centímetros de ancho. Y de grueso tendrá escasamente, bueno, en la parte del aluminio, tiene como 9 milímetros, ¿sí? La parte del plástico sí tiene un centímetro, ¿ok? Está muy bien, la verdad es que es muy delgada. Eso tiene una gran ventaja que no sea tan pesada, porque a veces queremos ponerla en acuarios en donde los vidrios o las paredes del cristal son bastante delgadas y una lámpara muy pesada. Por lo general tenemos problemas de sobrepeso y en ocasiones terminan accidentes, como que se rompe alguna pared de nuestro acuario y, bueno, pues ahí está ese problema, ¿no? Tenemos los orificios, ya lo decíamos, los orificios correspondientes a donde van a entrar las varillas, ¿sí? Y vamos a ver cuánto trae de cable, eso me intriga bastante, porque a veces hay buenos y malos, este, ¿cómo decirlo?, extensiones o aparatos que traen un cable bastante largo y otro muy, muy corto. Entonces ahí también hay que ver si realmente conviene o no conviene esta lámpara. Pues bien, miren, aquí está el... Todo lo que es el cable, ¿sí? Aproximadamente yo creo que es como un metro, un metro diez, vamos a medirlo. Sé que es un poquito ilógico, ¿cómo decirlo? Pero pues a veces esto es muy importante, ¿no? Porque donde nosotros queramos poner o situar nuestro acuario con una lámpara, sí, miren, casi un metro, casi un metro veinte, un metro de puro cable, es un metro quince, un metro dieciocho. Fácil, 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 bien, bien, bien estirado el cable, pues sí le da un metro veinte aproximadamente, pero, pues bueno, podemos decir que trae un cable más o menos largo, la verdad. Me hubiera gustado que tuviera un metro cincuenta, ahí sí no discuto. Y como de aquí no va a salir una corriente a este cable directa de la luz a 110, 120 volts, sino que son como unos, atrevo a decir, unos 19, 12 volts. Entonces, inclusive menos, aquí no trae el voltaje al que realmente funciona, pero por lo general estos eliminadores funcionan entre 9, 12, hasta 15 o 14 volts, ya de la salida de acá. Bien, ahora vamos a instalarla a nuestro acuario. Bien, pues vamos a hacerlo según las instrucciones, vamos a respetar las instrucciones del fabricante, porque pues así se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y este, aquí tenemos las varillas, creo que sí es acero inoxidable, creo, ¿eh? Pero bueno, entonces como de este lado yo tengo acá mi contacto, lo que voy a hacer es ponerle los soportes, a ver, veamos cómo quedan así. Creo que también pueden quedar así, o sea, tanto en la altura como en este... O sea, inclusive así nos puede dar para un acuario más grande. Fíjense nada más. Vamos a ponerlo con la parte más larga. Vamos a poner en donde entran las varillas o soportes, para que no se nos salgan. Sí, ya va tomando ahí forma. Listo. Bien. Pues ya quedó un poquito... Vamos a tratar de anivelarla. De que quede la varilla así, al ras. Correcto. Apretamos un poquito nada más al llegue. No vamos a apretar exageradamente, porque como es plástico, ustedes saben que el plástico, y más tratándose de roscas o cuerdas, híjole, se rompe muy fácil. Entonces, este... Vamos a colocarla. Disculpen que les dé la espalda. Perfecto. Ya si queremos la ajustamos, o definitivamente la podemos dejar así, no pasa absolutamente nada. Ahora sí vamos a conectarla y a ver qué resulta de esta lámpara. Yo, la verdad, siempre me reservo los comentarios, pero tampoco me hago ilusiones. La conectamos. Y... Prendemos. ¿Cómo ven, amigos? Miren, en primera, el acuario tiene una capa grande de cola de zorro, una planta flotante, que no es de raíz. Vamos a tratar de retirarla hacia un lado, para que se vea un poquito más la iluminación, ¿de acuerdo? Pues, en primer momento, la verdad, yo creo que no es... Ya, tan solo con la potencia que les había comentado, no es una lámpara tan potente, eso es una realidad. Más, sin embargo, es una lámpara que da mucha estética, ¿sí? Y, aparte, lo que me agradó de ello, de esta lámpara, es que no nos está disipando la iluminación hacia ese lado o hacia acá. Es directa hacia acá, entonces, hacia el frente o hacia abajo, en este caso. Igual, otro punto interesante de esta lámpara, a primer vista, es que no es tan intensa para nuestros peces. Entonces, de por sí los peces no tienen párpados, no tienen la capacidad para cerrar los ojos. Una iluminación muy intensa propicia a un estrés constante. Y, pues, el estrés ya saben que es súper nocivo para todo ser vivo. Por la parte de que sirva para un acuario plantado, lo dudo mucho, a menos que corresponda a tener un acuario de 25 centímetros y hacer eficientes, pues, esos 10.000 lúmenes que promete el producto, ¿sí? Bien, aquí vamos a ver la parte de los LEDs de colores. Ya lo decíamos, tiene tres blancos, dos azules, un rojo, tres blancos, dos azules, tres blancos, un rojo, dos azules y tres blancos, ¿sí? Entonces, las primeras impresiones de esta lámpara es que estéticamente es muy bonita, ¿sí? Tiene esa versatilidad de ser extensible. También tiene una ventaja de dirigir el haz de luz hacia abajo directamente. Podemos bajarla un poco más, podemos subirla. Eso es una ventaja con los soportes de aquí. ¿Qué más? No es muy intensa la iluminación. Y simplemente para dar o para apreciar a nuestros peces es más que suficiente. No la pondría yo para un acuario plantado, menos de estas medidas. Sobre todo contemplando que tengo una columna de agua de 50 centímetros, pues no me va a ser eficiente la chamba para darle esa iluminación a plantas inclusive de bajos requerimientos, ¿sí? Porque sinceramente no. Aquí en el video se ve un tanto iluminado, pero ya en presencia, en presencia, se puede apreciar un tono violeta en la iluminación. Aquí se ve blanco, pero no. Si se ve en el video, se ve blanco o se ve inclusive sin ese tono morado que se le podría ver. Así como se ve en mi piel como morado, así se ve el acuario realmente. No se ve blanco o blanco, eso sí se los puedo asegurar. Entonces, pues, ¿ustedes qué harían, amigos? ¿La comprarían o no la comprarían? ¿Ya tienen una? ¿Qué les pareció a quienes tienen este producto? Cuéntenme en los comentarios si la volverían a comprar, qué no les gustó, si todavía la tienen funcionando, si ya la vendieron, si ya la regalaron, si ya la rifaron. Cuéntenme sus experiencias y si les gustaría tener alguna de estas, también, cuéntenlo. Así que, pues, espero no sea la única review y unboxing que tengamos. Así que, pues, yo me despido. Que tengan un feliz día, tarde o noche. Y recuerden a los nuevos se puedan suscribir en nuestro canal en YouTube. Por favor, activando la campanita de notificaciones. Y, por favor, visítenos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Recuerda dejarnos tu like, tu comentario. Y yo te regalo un saludo en el siguiente video. Dios me los cuide, me los bendiga. Mucha salud para todos ustedes. Y nos vemos. Esto es Beacuatics, el mundo acuático a todo alcance. Hasta la próxima. Adiós, man. Gracias por ver el video.